qué onda amigos de youtube soy de slay recente sean bienvenidos a la cuarta parte de the medium nos quedamos justo en una parte bastante interesante a nada de entrar a esta sala bastante misteriosa en donde tenían a los niños vamos a ver la cinemática o que tenemos por aquí ah ah yo 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 fue que a mi no ¿Qué es lo que pasa? De la maldición. De la maldición. De la maldición. De la maldición. La maldición. Es como la maldición. Pero más. Una vez que salimos, no podíamos detenerlo. No es todos los de los marianos. Todos mis amigos. Yo soy el único que hay. No, no. No, no. No, no. No, no. Just like the others. I won't let it hurt you. I promise. Hey. Okay. Hey. Why don't you tell me something about this place? It's a day room. We used to play here. With Richard? With Richard? Is he one of your friends? Uh, no. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? Uh, a bad thing happened to him. I remember. He became hollow. Like a puppet. He... Oh. I remember. Marianne. I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No. No, Marianne. The sadness? No, never again. Why did you break me here? It was then I realized. There was something she wanted me to see. With my own eyes. A la bestia. Por qué? En tu sano juicio entrarías a la sala de recreación así. Después de ver que la misma niña fantasma le dio miedo. Seguramente va a ser una especie de jefe aquí. Lo que le pasó a Richard. Ha de ser ya un monstruo gigante o algo por el estilo. ¿Richard? ¿Estás ahí? Ok, hay un punto de recuerdo. David? No. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh. El hombre pobre. Es como que está... en algún lugar de otro lado. Nosotros estábamos cerca de una vez, ¿sabes? Quiero decir, no es tan cerca, pero... Bien, voy a cuidarlo. Solo como un papá. ¿No es lo que dice Sadness? No tengo escudo, así que no, no puedo pasar por ahí. Este lugar está lleno de memorias. Los malos. La maldición. La humildad. La maldición. La maldición. Se convirtió en una costumbre para nosotros. Nos sentábamos con un cuaderno de bocetos preparado y él cerraba los ojos y empezaba a hablar. Describía las cosas que veía con el ojo de su mente, el horror y el esplendor de otros mundos más allá del nuestro. Lo que empezó como un inocente ejercicio sobre la imaginación acabó por convertirse en un inalcanzable pozo de inspiración. Mi mano no se atrevía a descansar, abocetando frenéticamente mientras él describía lo indescriptible. Durante un tiempo me pregunté por qué estaba tan ansioso por compartir sus visiones conmigo. Parecía que para él eran una carga, una fuente de gran dolor y angustia, pero finalmente lo entendí. Quería compartirlas con alguien que las viese como una fuente de belleza y no de locura. O sea, claramente había otra persona que definitivamente podía ver el otro mundo, ¿no? Ahí hay que... Dice que está incompleto, entonces a lo mejor hay que encontrar algo, alguna especie de mundo. No. Está como incompleto, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete, niños! Quiero que te encuentres a Lilianne. Ella va a estar acompañando en nuestra clase de pintura. ¿Pero por qué no puedo jugar con mis amigos, padre Richard? ¿Vos amigos? Oh, Lilianne, te prometo que tu padre estaría un poco de tiempo con los otros niños. ¿Vos amigos? Pasé varios años tratando de guiarlo en la dirección correcta intentando que viese su enorme potencial, pero él siempre se negaba. Decía que no servía para pintar y que veía nuestras reuniones como terapia, no como una expresión artística. Con el tiempo acabé por convencerlo y aceptó ir a la universidad con la condición de estudiar lo que él quisiese. Así fue como emprendió su camino para convertirse en arquitecto. Al principio fue bastante escéptico y creía que estaba renunciando la grandeza en pos de mera competencia, pero en el fondo supongo que me alegré por ser el único que daba vida a sus visiones y entonces la conoció. Nuestras sesiones de pintura empezaron a ser cada vez menos frecuentes, dado que ya no necesitaba mi ayuda para enfrentarse a sus demonios interiores. Ok, entonces conoció a alguien y ya no tuvo como el tiempo realmente. Acá hay algo. Ok, vamos a combinar la partitura. Muy bien, nos falta otro pedazo. Tomás siempre me ha asombrado de la profundidad y complejidad de su imaginación. Me fascinaban los paisajes surrealistas que le daban en su mente la forma en que los describía con cada minucioso detalle. Era como si realmente lo hubiese visto todo, como si algo a alguien retirase un velo y le permitiese ver más allá de los límites. Un ángel, un demonio, hay realmente diferencias. Sé que a mí no me importa, ya que sus visiones cobraban vida en mi lienzo. Hay quien diría que utilicé al chico para avivar mi meguante creatividad, pero ¿cómo no iba a dejar que esa perspectiva única que sea inagotable por su inspiración se desperdiciase? Sería un pecado imperdonable. Ok. Ah. Marcada. Muy bien. Esta pieza ya la encontramos. Y aquí hay un recuerdo, pero supongo que necesitamos entrar, ¿no? Ok, a ver. Entonces vamos al... Aquí. Ok, 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 ok. No. ¡No! No, 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 no! No, no. Ok, ok, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Richard, mis brazos están cansados, has estado mirando a mi horas. Casiado. Sabes, Lily, me recuerdas de alguien. Una chica que conocí cuando era muy joven. ¿Has amado? Sí, con un amor inocente, libre de la... ...fiericidad de las vidas adultas. ¿Qué pasa? El señor Richard. I'm getting a weird vibe from him. There's grief, sorrow, and... ...something else. Uncle Richard! My arm, you... Did you like me? Yeah, Ferru... Estaba acabado, tenía que dejar de contar conmigo a mí, Richard. Oh, encontramos todas las páginas de Richard, miren. Ok. Tarkovsky, a mí los trabajos son reconocidos en todo el continente. Se ve que su mujer había muerto unos meses antes cuando ocurrió... Ok. Encontramos todas, todas, todas las de Richard, eh. Nos dieron ahí el logro. Aquí hay como otro recuerdo, ¿no? Pero... ...no sé con qué interactuar acá. Aren't you a bit old to be playing with dolls? Here. I bought it especially for you. Oh! ¿Una ribbon? ¡Es hermosa! ¡Gracias, Uncle Richard! Sí, déjame... Eh... En la otra parte... ¿Por qué no lo hagas tú mismo? Ah... ¿Qué es eso? Es como... ...que... ...segurado dentro de él. Ah, hola muchachos. No sé si se dieron cuenta, pero... ...hay una mano a la derecha arriba... ...de una especie de monstruo gigante... ...que nos va a atacar en dos segundos. Seguramente él es Richard. Vean, ahí está esa mano ahí al fondo. A la bestia. Atácame ya, Richard. Esa mano ahí. Acá yo recuerdo. No. No. No quería... Oh, Dios. ¿Qué he hecho? No. Oh, no. Creo que... Creo que... Creo que... Vaya, ya nos imaginamos... ...qué es lo que hizo aquí... ...el tío Richard, eh. Se lució. Si es lo que creo... ...se lució. Lo veo desbloqueado. El comedor de niños La primera visión de Thomas Pensaba que podía protegerla ¡Idiado! ¿Qué piensas de mí? ¡I failed you! ¡I failed us! ¡It's all falling apart! ¡What! ¡Izlós! ¡Yes, I know! No, I need to be sure There's got to be something around here ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage And only when you need my help Surprise, surprise You know what, I'm not in a mood Just tell me what you see Come on, come on Yes, I can feel it Okay It's around here somewhere Oh, well It's real fucking specific Hey, I'm trying to help here You know, sometimes I wonder Well, it doesn't make it easier When you keep me in the dark for so long Oh, Christ Thanks for that, by the way Hell of a way to treat your soulmate God damn it There's nothing here There is Really? I'm never wrong about these things You know that Hell, screw this I should have known better than to listen to you Wait What? There Where? What? This is it This is it What? You building tension? Grab the fucking thing Do you shut up? Okay No, 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 no It's all right It's all right It's all right It's all right No No, 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 no Page After page It's like he's obsessed What is it? What have I done? We couldn't have known And let him into my home It was like a father to me But How could he do this to her? Fucking bastard Who could he? I told you We couldn't trust anyone But ourselves Keep it together Think What do we do now? We wait And when he comes back Oh, just Whoa, whoa, whoa Easy, Tiger Remember what's at stake here Just let me do What I do You better do it fast Because if you don't I will Kill him La primera visión De Thomas, muchachos Y Encontró ahí Como un libro De Richard Con cosas Que no debería tener Muchachos A ver Thomas I Wasn't expecting you Is Everything all right My friend Did you do it Friend Did I What My daughter My 13-year-old daughter I entrusted her to you Thomas Did you do it I I don't Found the sketchbook Forced myself To look through it Cover to cover Every single Fucking page Tell me Tell me I didn't hurt her Richard Thomas Please Tell me I'm wrong Richard Tell me And I'll let you go I It wasn't me Thomas You have to understand There's a sting Inside of me Shut up You have to believe me I wanted to die I'll make it quick Thomas I'm so sorry She's my daughter I never wanted any of this I should never have come here But you did Knowing what she means to me Thomas Thomas I swear I'll go away You'll never Wait But you No Let me out Let me out Let me in Let me out 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 Este cáncer ha spread far enough Time to cut it out Ok Ya estamos jugando como el fantasma De Thomas Muy bueno, eh Porque ya sentía que si necesitábamos jugar con otro personaje Y pues la historia, la historia muy muy fuerte Oculta definitivamente Espero que todos hayamos entendido muchachos Hola, ¿qué es eso? ¿Son como sanguijuelas o qué son? Ok Ahora, el fantasma de Thomas definitivamente es poderoso, eh Porque lo siento muy rápido Y como vemos Puede bloquear los ataques sin mayor problema Están las manos también Vean, ahí están las manos también Que seguramente ese es el El fantasma de Richard Que va a ser como un monstruo gigante Loss Hatred Grief Este lugar Este lugar Reques de ellos Algo 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 Ok Ok Cuchillo Cuchillo Pero tu padre olvidó el cuchillo, mejor ir a traerlo a él. Bien, voy a jugar. Por ahora. Me siento que algo no es correcto. ¿Iba a ser su artimaña? ¡Ah, caray! Amy se va a ir a la costa, y voy con ella. Pero... no, no quiero que te vayas. No quiero que vayas, son. Pero a veces, lo que queremos no es lo que es importante. Entiendes? Yo... ¿Cuándo te vuelves? Cuidado de tu madre, Richard. Eres el hombre de la casa ahora. Iba a hacer su tontería, y se iba a ir con el ejército, muchachos. Ese era su plan malévolo. Interesante, vamos a ver qué hay ahí. No. 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 ¿Tienes que se levantarás y te vas a caer? ¿Tienes que regreses a la tierra por la que llegaste? Tenemos por ahí también un reloj muy similar al reloj que habíamos visto anteriormente Acá en la mesa sí solo me dejaba interactuar con esto, ¿verdad? Acá hay varias cosas y documentos como para que solo me deje Pero sí, transparentemente sí Estallido espiritual Seguramente hay algún ítem por acá, vamos a ver A veces hay ítems ocultos Exactamente Ok La fogata se apagó Como representante del gobierno de la República Polaca Quiero transmitirle mi más sentido pésame y todo mi apoyo Por la muerte del teniente Zadeusz Tarkowski Aquel a quien usted llora mucho Cuando usted llora murió por lo más noble de las causas Su país le está eternamente agradecido por el sacrificio que realizó Protegiendo nuestra libertad e independencia Y el ministro de asuntos militares ¿Qué es esto? Y esto ya me dio el estallido Ahora sí Para Vamos a hacerlo aquí Ok 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 Primera vez en el juego que es un lugar aparentemente tranquilo Pero esto va a ser una troleada No puedes 살아 ¿Qué? No puedes Hey, espere No puedes 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 Ok, es una especie de laberinto. Creo que este me regresó. Ok, entonces vamos para acá. Ok. Ok, es una especie de laberinto muy loco este. Estaba empezando a estar cansado esperando por ti. Hey. Hey, ¿viste eso? Una tormenta viene. Es una gran cantidad. Deberíamos ir a la misma lugar mañana. Voy a estar ahí. Cute, Richard. Real cute. Entonces, ¿dónde vamos desde aquí? Ok. Es Richard de pequeño. Con su amor que dijo inocente. Ok. Es Richard de pequeño. ¿Vale? ¿Mamu? ¿Quién es? Es... Es alguien que nos puede cuidar. Pero yo puedo cuidar de ti. Te prometí, papá, te protegeré. Sé, amig. Y él estaría tan orgullo de ti. Pero a veces, un corazón joven no es suficiente. Ok. Entonces llegó ahí... Un señor justo con su mamá. El Richard. Hey, ven aquí. Necesito hacer algo para mí. El parrastro. Escuché. Para mí... Que es ese jugador. Pero tú sabes lo que quieres. Yo no tengo algo real específico. Sí, nada. ¿Cómo? ¿Quieres una historia de la habitación? No soy tu madre Puta llavacía Foto de boda Que está rota ahí además La voy a golpear por no llevarle las cosas Justo ¿Qué te hiciste con mi? ¡Sabe, o no te vuelvo a volver! ¡Gracias, chico! ¡Suscríbete al mío! ¡Gracias! ¡Suscríbete al mío! ¡No! 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 ¡Puede, mamá! ¡No! 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 This place again, but not the same time. ¡Richard! Ok, entonces obviamente su parrastro lo lastimaba a Richard. No, we can finish some other time. Richard, where are you? Hello? Hello? Richard, come out! I'm sorry, that's all I could bring. That's alright, Richard. That's more than enough. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. This isn't funny. Richard! There you are. Oh, hey. I waited for you. By the maze. I was afraid something happened to you. I'm fine. Don't let me alone. Are you sure you're alright? I said I'm fine! Hey. If something happened, you can tell me. Just let me. Get the hell away from me! Ok, Richard. I get the picture. It doesn't change a goddamn thing. I don't know. What's going on? Shhh! Listen to me, Richard. Listen to my every word. So then, they'll come to our house tonight. But why? What do they want? It's okay. I told them to come. ¿Qué es eso? No. No, 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 no. La casa a la izquierda al lado del río con un viejo salón enredados, los tienen escondidos en la bodega bajo la tarima. A veces los dejan salir para estirarse normalmente hacia el final del día. Algunos incluso se atreven a dejarse probablemente en busca de comida. Se aconseja acudir por la noche. Entonces tenían ahí resguardados de la guerra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.